Buenos días para todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Kou. Soy de Japón. Ahora es Asano Rokuji. Son las 6 de la mañana. El día de hoy vamos a conocer un parque muy bonito aquí en Japón. Se llama Tamamo Koen. Ahí dice Tamamo Koen. Parque Tamamo. En la parte central de este parque había un castillo. Ya no hay. Había un castillo. Y donde había castillo ahora lo conservan, lo tienen como un mirador. Y más adelante vamos a conocer ese mirador también. Y el día de hoy justo había un evento, como pueden ver, evento de flores. Flava Festival. El parque estaba lleno de flores. En este parque ya no hay castillo principal en la parte central. Pero todo lo que estaba alrededor en ese tiempo lo conservamos como un parque. Entonces, más adelante vamos a ver que cuando entramos al parque es como volver al pasado. Y vamos a pasear juntos. Por aquí también estaba lleno de flores. Y aparte de las flores, pueden ver estos árboles. también es una arte de esta prefectura, es algo tradicional de esta prefectura de Kagawa. Y ahora, esta piedra también es algo tradicional, un arte de esta prefectura de Kagawa. Aji Ishi. Ishi significa piedra. Aji es un lugar dentro de esta prefectura. Donde producen bastante estos productos, como el banquito que podemos ver. Y también esta obra donde dentro hay un pajarito que acabamos de ver. También está elaborada de esta piedra especial de esta prefectura. Ahora sí, vamos entrando al parque. Ahí dice, aquí hubo un castillo. Tamamo公園. Tamamo公園. Aji. Como en la sala de mi ojo. Y va a seguir las 5 y media de la mañana. Atienden a partir de las 5 y media de la mañana. Hayay desu ne! Pero yo quería venir temprano hoy día porque.. Yo sé que después se va a llenar y no se va a poder grabar. Para compartir un poco de la belleza de este país, con ustedes son las 6 de la mañana todavía entonces hay muy poca gente que viene a visitar a esta hora ahí dice centro de información asociación de voluntarios guía trística volantía guido no Por acá dice a mirador Tenshú Dai tenbó de Y ahora este camino donde nos lleva al mirador es un camino largo, déjame avanzar, adelantar un poquito hasta llegar a este puente con techo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pasando el puente, aquí había bastante caidán, escaleras para subir Déjame avanzar, adelantar un poquito más porque es un camino muy largo Ya hasta llegar aquí Aquí la parte final para llegar al mirador Aquí, justo aquí donde estamos, había un castillo, aquí Aquí, aquí hay algo más que nos lleviven Aquí hay algo en la playera Y hay algo que me ayudó Aquí hay algo que salen Y así llegamos Iっぱい歩きましたね Caminamos mucho Caminamos Listo, ya conocemos el mirador Ahora vamos a seguir paseando un poco más Listo, ya conocemos el mirador 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 Gracias por ver el video. 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 Hay una cafetería también donde venden té verde de Japón con ese dulce que se llama Dango. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos una foto. una imagen que con el proyecto de volver a construir el castillo quedaría así. 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 Esperamos poder conocer el nuevo castillo. Y ahora sí. Vamos caminando hacia la puerta de salida. Otro camino un poco largo también. Déjame avanzar un poquito por aquí. Vamos pasando por Bonsai. Déjame adelantar un poquito más. Muchas gracias. De verdad muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero les haya gustado el video. Solo quería compartir un poco de la belleza de este país. La historia de este país. Si te gustó el video. Si te gustó el video. Por favor dale like. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Compartir el video. Nos vemos en los próximos videos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!